La presencia del presidente Medina ni la de la directora del Plan Social de la Presidencia no serán necesarias mañana en el Tribunal Superior Electoral según un representante legal del mandatario. Como nos cuenta Aurelín Montero, ambos fueron emplazados por el Partido Frente Amplio para responder a una acción de amparo por la presunta violación a la resolución 33-2019 emitida por la Junta Central Electoral. El Partido Frente Amplio insistió este lunes que con la acción juzgan que tanto el presidente Danilo Medina como la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guava expliquen al país varias interrogantes. Entre estas, ¿por qué están licitando 66 millones de pesos en materiales de construcción cuando según esa agrupación, ese renglón no está previsto en el Gabinete de Políticas Sociales en el actual presupuesto nacional? Pero además, decirle a la justicia por qué en febrero están licitando más de 380 millones de pesos en electrodomésticos para ser donados cuando el presupuesto de este año solo contempla algo más que 357 millones de pesos. Al respecto, el dirigente del PRM, Orlando Jorge Mera, dijo que ese partido respalda la acción del Frente Amplio y que están a la espera de los resultados del proceso. Desde nuestra parte, nosotros apelamos a que la Junta Central Electoral pueda emitir una resolución con respecto a nuestro planteamiento y vamos a continuar este proceso, vamos a continuar ejerciendo nuestros derechos y vamos a continuar llevando casos a la Junta Central Electoral. Julio Curi, quien representará al mandatario en la audiencia del TSE, explicó que la comparecencia personal solo es mandataria en estos casos cuando el proceso llega a la fase de instrucción y el tribunal ordena la comparecencia de las personas citadas. El amparo procede siempre contra la autoridad pública que por acción o omisión haya incurrido, ya sea en la vulneración del derecho fundamental o en la amenaza. En todo caso, no es el presidente de la República esa autoridad, sino sería el director del plan social de la presidencia. Aquí se incluye el presidente, se empuja en este proceso simplemente para exacerbar el morbo de ese grupúsculo. Dijo que este martes se determinará el derecho fundamental que dio lugar a la acción de amparo, puesto que no se especificaron en los escritos presentados ante el tribunal. El auto de esta acción fue emitido el pasado viernes por el presidente del Tribunal Superior Electoral y será conocido mañana. Urelin Montero, Noticias S.N. Continuamos con el tema porque los aspirantes a diputados del Distrito Nacional por el partido Alianza País, Erick Ortiz y José Horacio Rodríguez, solicitaron este lunes la renuncia de la directora del plan social de la presidencia. Aseguraron en un documento depositado en la oficina de la funcionaria que la gestión de Guava no tiene autoridad moral ni credibilidad para seguir al frente del plan social. Ambos candidatos consideraron que el audio de la funcionaria que se hizo viral en redes sociales es un llamado al linchamiento público contra periodistas y figuras de la oposición. En otro orden, la Junta Central Electoral asegura que el dispositivo de seguridad montado para custodiar los equipos del voto automatizado no permite que esos pudieran ser manipulados por personas ajenas al proceso de las elecciones municipales de este domingo. Catherine Díaz con más. El despacho de los equipos va conforme a lo calendarizado por la Junta Central Electoral. También la seguridad para reducir la posibilidad de que el proceso sea cuestionado. Hasta ahora todas, todas las rutas han estado acompañadas por lo menos, por lo menos de dos partidos políticos que han presenciado este despacho. Tienen presencia permanente en nuestros almacenes, presencia permanente en la distribución, es decir, todo el proceso logístico ha contado con la presencia de los partidos políticos. Para este martes los equipos estarán ya entregados en 17 de las 18 juntas electorales de los municipios que utilizarán el voto automatizado. En las demarcaciones más distantes, la instalación iniciará desde el viernes 14 de febrero y en las demás lo harán el sábado. Este pleno decidió que se instalara el sábado para evitar cualquier inconveniente y determinar que en aquellos casos que hubiera algún equipo que pudiera fallar en ese momento de la instalación con un día previo, lo cambiamos y no hay ninguna interrupción del proceso de votación. Los equipos del voto automatizado para el Distrito Nacional permanecerán en el almacén de la Junta Central, ubicado en el sector Las Colinas de Herrera, hasta este miércoles. Katerin Díaz, Noticias S.N. Vea esta noche en el informe con Alicia Ortega, pánico, realidad y especulaciones. Pacientes en aislamiento, las pruebas y diagnóstico del coronavirus. Además, los cambios en el voto automatizado, el proceso de personalización de cada equipo y la transmisión de datos de la boleta manual vía celular. No se lo pierda, esta noche a las 9 de la noche por Colorvisión, siempre lo mejor.